Natalia Malamala habló con Jaimito Bailis, a ella está muy molesta porque se terminaron los Panamericanos y se quitó la ayuda a muchos deportistas. ¿Qué pasó? ¿Todo fue flor de un día? ¿Después cómo seguimos trufos? Si no, los apoyamos. ¡Jaimito Bailis! Tras los escándalos políticos que existen, se suma uno más. Y han quitado el apoyo a varios deportistas que participaron en los Juegos Panamericanos. ¡Viva 2019! ¿Qué es esto? ¿Qué fue eso, o sea, los Panamericanos? ¿Una ñanga? ¿Un engañar muchachos? ¿O se terminaron los Panamericanos y se acabó la ayuda? ¿O todo fue para subir en las encuestas? No fue eso. Así no son las cosas. Qué vergüenza que una vez más se buglen así nuestros deportistas. Gente que lo da todo y muchas veces no recibe absolutamente nada a cambio. Una de las más molestas ha sido Natalia Malamala, quien le ha escrito una carta al presidente. Bueno, precisamente no fue una carta, ¿no? Pero ha tuiteado algo. ¿Estoy en comunicación con Natalia? ¿Estamos con Natalia Malamala? ¿Provención? Muy bien. Estamos con Natalia vía Skype. Natalia y está en Lima. Y yo aquí lejísimos en el distrito de Barranco. Muy bien. Nati, ¿cómo estás? Adelante, Nati. ¿Cómo quieres que esté Jaime Azarra, pues? ¿Cómo quieres que esté contenta? ¿Se han abandonado a nuestros deportistas? ¡Tan mal! Estoy bien cansada, carajo. Jaime, ¿qué cosa es esto? ¿Un c***o? Ya pues ya basta. Creo que hay que darle el apoyo a todos nuestros deportistas. ¿O no, carajo? ¡Abre! Porque después se exigen glógonos, creen triunfos. Nadie apoya, carajo. Y lo que conseguimos es por nuestro esfuerzo. Muchas veces pongan la actitud, carajo. ¡Pongan de bola, mierda! Eh, Natalia, este... ¿Pueden leernos parte del tuit que le has enviado a Martincito? ¡Mícoles! Está bien, ahí te lo leo. ¡Empieza así! Ojalá tenga la suerte que alguien que esté cerca de usted haga uno de esos chupex que se lo comunique. Todo por el bien del deporte nacional. Sé que tiene mucho trabajo, presidente, cerrando el Congreso y toda esa vaina y toda esa guada. Pero a ver si por ahí me manda, pues, una leída a mi tuit. Querido señor presidente Martincito, usted está dando quizá una imagen diferente a otros presidentes que se pasaron por ese cargo. Los otros huevearon y nos metieron un floro mientras hacían negocios, un business. Hace dos meses atrás lo vi orgulloso poniéndole la medalla a muchos deportistas que lograron ganarlas con entrega, esfuerzo y amor como Grecia y Tejeda a nuestro país y a su deporte. Ya muy larga de esta vaina, ya. Va corto, presidente. ¡Apóyenos, carajos! ¡No nos vamos a donar después los paramericanos, ¿o no? ¡Claro! Ya pues, está bien el Congreso, todo es una huevada, pero ya pues, no se pasen, los deportistas merecen apoyo. Así que espero que cumpla, presidente Martincito. ¡Apóyenos! No a que me moleste porque ya sé cómo me pongo. ¡Fabio Agostino es este capo, carajo! Oye, eso fue un tuitón, casi comienza día a día. Este... Oye, gracias Natalia, tú siempre tan directa. ¡Ah, me estás cortando! O sea, te llega el video que estoy hablando. No, Natalia, no es eso, por Dios. ¿Sabes qué, Jaibe? ¡Métete en tu programa al... ¡Oye! ¡Oye, estás invadiendo mi cancha! Y... ¡No me odio! ¡Así, mátalo! Bueno, no está Natalia Malamala. Gracias, Natalia. Igual te queremos. Y gracias por ese tuit. Pero ahora hay otra noticia que ha puesto el país en milo. Al país de vuelta y media. Otra desgracia. Tenemos información desde el Perú, ¿ah? Que Cristian terminó con la chabelita. ¡Ah! Es una bomba que se está viviendo en el Perú. Todos hablan de eso y nada más, imbéciles. Bueno, vamos con el informe. Y antes de eso, insisto, presidente Vizcarra, no estoy de acuerdo con la disolución del Congreso. No estoy de acuerdo. ¿Qué? ¿No puedo hablar? ¿Qué? ¿No puedo opinar? ¿Qué pasa? ¿No puedo expresarme libremente? ¿O es una dictadura? ¿Qué? ¿Me tengo que callar? ¿O también me van a tirar un cono? ¡Ah!